Lo llaman el doctor muerte colombiano. Yo creo que lo único que le hace falta a ese apelativo es el doctor de la muerte digna. Todo comenzó en 1982, cuando este médico sufrió un accidente de automóvil y creyó que perdería la movilidad de sus brazos y piernas, algo que no estaba dispuesto a soportar. Entonces le dije al colega que me llevaba que si tenía alguna lesión en la medula espinal, que fuera a dejarme cuadripléjico, que por favor no me hicieran nada y que me dejaran morir. Su lesión no fue tan grave. Recuperó la movilidad y ocho meses después hizo la primera eutanasia a una mujer que no quería padecer más una enfermedad que pronto la doblegaría. Tenía unos sufrimientos que no se le pudieron controlar con ningún medicamento, con ningún analgésico, ni con morfina ni nada. Y desde ahí empecé a hacer eutanasias activas, a pesar de que en ese momento la ley no había despenalizado la eutanasia. Fue así como durante 15 años y violando la ley, Quintana le provocó la muerte a más de 20 personas, casi siempre con la autorización de familiares del paciente y amparado en las pocas huellas que deja este método. Como era un paciente que estaba muy cerca de morir, nadie iba a notar como extraño el fallecimiento del paciente. Quintana actuó en secreto hasta 1997, cuando la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en Colombia al considerar que el Estado no puede obligar a nadie a mantenerse vivo padeciendo las condiciones de una enfermedad terminal. Desde entonces, Colombia es el único país de América Latina y uno de los pocos en el mundo en el que es permitida la eutanasia. Por ahora, existen tres condiciones. Lo único que exige es que haya un paciente terminal, segundo, que ese paciente terminal esté consciente para que pueda solicitar su eutanasia y que quien se la practique sea un médico. Hasta ahora, Quintana acumula en su haber un inquietante número de intervenciones. Hasta el día de hoy, ya he hecho más de un centenar de eutanasias. Incluso acepta haber hecho al menos ocho eutanasias en países en donde esta práctica es un delito. Yo he hecho eutanasias, esas sí digamos que clandestinas, por llamarlas de alguna forma, en la Argentina, en el Perú y en México. Pero conste que esto lo hago porque sigo creyendo que como médico todos los seres humanos somos iguales y cualquier paciente que acude a mí para que lo ayude a morir, sea o no colombiano, tiene ese derecho de que le sea permitido el que yo le ayude a morir. Pero, ¿cómo se aplica esta forma de eutanasia? Se trata de un método similar al usado en casos de muerte con inyección letal. No causa dolor alguno y tarda menos de 15 minutos. Una vez que el paciente ha decidido el momento de su eutanasia, tomo una venita para colocarle un suero y en ese suero inicialmente coloco el anestésico. Pasados dos minutos de aplicada la anestesia, es cuando inyecto el despolarizante cardíaco. Tomo su pulso porque el pulso se detiene casi inmediatamente. Cuando han pasado como unos 5 o 6 minutos, entonces pido mi fonendoscopio y ausculto el corazón para ver si no hay ningún ruido cardíaco. Entonces, esto me confirma que ya el paciente ha fallecido. Espero que pasen unos 6 minutos más y después de que los familiares ven el sueño de su paciente, les digo yo, él se fue hace más o menos 6 minutos. El doctor Quintana dice que no se arrepiente de haber hecho más de 100 eutanasias, pues le brindó alivio a personas que no querían sufrir un día más. Un argumento que no aceptan organizaciones civiles, políticas y religiosas que han estado en contra de estos procedimientos. Aquí el argumento fundamental es la vida no nos pertenece a nosotros, la vida le pertenece a Dios. Y el ser humano, aunque él diga yo quiero que se me quite la vida o quitarme la vida, no puede hacer eso porque no somos dueños de nuestra vida. No se le puede dar un mensaje a los jóvenes y a los niños. Cuando haya problemas, elimine. Cuando usted sufra, quítese la vida. Perdón, eso no es formar el realismo de vida de la limitación del ser humano que tiene que aceptar contingencias, que cuando tiene una enfermedad tiene que enfrentarla, una artritis, no es que me va a quitar la vida, tengo que enfrentarla. Lo que sí aprueba la Iglesia Católica es que los médicos desistan de prolongarle la vida a un paciente de manera artificial cuando no hay esperanza de vida. Y sobre todo con unos mecanismos muy tortuosos y muy duros, en donde la persona se somete a operaciones, se somete a tratamientos que van a ser muy duros, la Iglesia dice, por favor, no más. No hay necesidad de intervenir más. Pese a las críticas, el médico Gustavo Quintana dice que continuará asistiendo a los pacientes que le soliciten ayuda para un buen morir.